Peso Pluma menosprecia a los mexicanos y elogia a los argentinos. Peso Pluma generó polémica en las redes sociales luego de que en un concierto elogiara el papel de la selección de fútbol de Argentina en el Mundial de 2022 y, según los internautas, menospreciara el talento de los futbolistas mexicanos. El hecho ocurrió en medio del último show que ofreció en Argentina el pasado 7 de diciembre, donde el cantante lució una camiseta de la selección albiceleste. El intérprete en de Ella Baila Sola expresó su orgullo al estar con los campeones del mundo. Sin embargo, el comentario que causó polémica fue cuando dijo que el Mundial no le favoreció a México, pero que Messi es el papá. Ante esto, sus compatriotas mexicanos se sintieron ofendidos, por lo que no dudaron en lanzar fuertes críticas al cantante. ¿Qué opinas de estos comentarios hechos por Peso Pluma? Cuéntalos en los comentarios.